Hola te doy la bienvenida a un nuevo video y seguimos hablando de los plugins de la gente de crotos en esta ocasión me enviaron entonces su weaponizer hace parte del bundle que me enviaron de efectos y se trata de una aplicación todo en uno basado en capas con las cuales podemos generar entre otros sonidos de armas de allí su nombre weaponizer es como el fuerte pero también tiene sonidos particulares de batería por ejemplo podemos generar distintos tipos de sonido pero su fuerte buen enfoque son el sonido de armas es decir que si te dedicas al diseño sonoro si te dedicas a crear efectos especiales para cortometrajes para videojuegos o si eres productor musical y necesitas requerir una escena urbana de acción pues tiene ya esta herramienta bastante completa con unos sonidos bastante increíbles weaponizer ok vamos a escuchar rápidamente así uno o dos de muestra y luego miramos a detalle las características que lo integran y luego probamos otra serie de sonidos inicialmente el que viene por default escucha esto tan increíble como suena muy limpio ok si me voy acá a los presets que es lo que recomienda el desarrollador acceder inicialmente a los presets de escuchar y luego cambiar tenemos una empresa AK-47 es increíble y tenemos aquí armas por ejemplo de ciencia ficción tenemos este AXI GUN allí tenemos un sonido bastante particular y por acá tenemos beats por ejemplo ese basic drums es bastante interesante y como te indico tienes una librería bastante amplia aquí de distintas fuentes de audio sonidos para generar para trailer por ejemplo mira tenemos sonidos listos para tus trailers sonidos cinemáticos grandes sonidos de fantasía modernos retro en ciencia ficción son simples tecnológicos en fin o por artistas aquí algunos han agregado una han agregado entonces su parte a través de estos presets y el que trae por default que es este bastante limpio tenemos entonces acá el acceso a la librería desde acá puedes elegir los sonidos que quieres sean categorizados puedes acceder también directamente aquí a la carpeta de archivos y buscar rápidamente pero aquí con la librería es más que suficiente puedes hacer una escucha rápida de cada sonido simplemente tocando acá subes o bajas el nivel así de rápido es esto ok y desde acá tenemos entonces el sample como lo puedes ver que estamos utilizando en este momento el de la AK-47 puedes jugar aquí con la velocidad parametrizarlo a través del note o a través del uso de envolventes tenemos ataque, decaying, sostenimiento, liberación, tú parametrizas y eso va a darle un toque personal a ese sonido que estás generando también tenemos para hogar con los niveles que puedes manipularlo a través del note o también a través de envolventes esto puede automatizarse puedes colocarlo en mute puedes colocarlo en solo en fin desde acá podemos también cambiar rápidamente eliminar por ejemplo el sample y arrastrar otro totalmente distinto y esto ya va a cambiar el efecto escucha una mezcla allí bastante particular entre pistola y AK-47 cada pestaña nos permite configurar cosas distintas tenemos aquí como el cuerpo tenemos aquí el tom tenemos aquí la cola como tal ok entonces cada uno te permite darle al modelar el sonido en su final en su parte media o en el inicio del mismo y en su parte general para lograr personalizar el efecto que estás generando claramente tenemos más bancos aquí para activar y arrastrar distintos y arrastrar pues los samples que necesitamos desde acá podemos activar la sección de síntesis y jugar con distintos portadoras con distintos moduladoras y manipular asociados a los oxidadores el tono y los niveles y desde la pantalla que se interactiva manipular las distintas envolventes la profundidad asociadas al tono acá tenemos la frecuencia modulada y tenemos la amplitud como tal y tenemos aquí de forma general la ganancia del tono y la duración tenemos acá para agregar efectos puedes agregar ecualización por ejemplo desde aquí puedes modelar sónicamente tu sonido también tenemos un compresor tenemos pues aquí el codo, rodilla como quieras llamarle las envolventes de tiempo, el ataque, la liberación, el umbral, la relación aquí visualizará la reducción de ganancia, ganancia manual o un automático compensación de ganancia y un limitador para recortar o para evitar mejor recortes en la salida con su respectivo dry wet para procesamiento paralelo también podrías cambiar a un saturador, tenemos aquí el brillo si lo quieres brillante tienes aquí distintos tipos de modelos de saturación tipo cinta por ejemplo puedes cortar bajos, cortar altos, jugar con la ganancia o que aplique ganancia en automático darle drive un poquito más de saturación y ajustar la intensidad, la mezcla entre señal seco y señal húmeda y eso es común a todos, desde acá puedes acceder o limpiar si no necesitas ningún efecto acá tenemos una especie de mezclador, jugamos con la ganancia de cada una de las pestañas que nos permite modelar el sonido como les indiqué, desde acá ajustas la intensidad de cada pestaña, colocarlo en mute o colocarla en solo y aplicar un poco de river o panoramizar y eso va a lograr darle textura y ambiente a tu sonido de manera muy particular en esta pantalla podemos escalar un poco entonces la forma de onda, visualizarla mejor podemos aplicar muchos más efectos como puedes ver aquí, los modos de trabajo tenemos aquí para jugar entonces con esos parámetros, a jugar con la cola cada uno va a tener una afectación pues distinta como puedes ver en tu audio si me voy de nuevo vamos a cargar aquí el que viene por default exacto, entonces vamos a activar ese parámetro vamos a jugar un poco con el modo escucha la cola y cada uno te permite entonces modelar de una manera bastante particular como te indico tu sonido, el que estás generando en la cola tenemos igual los mismos parámetros de velocidad y de nivel en el Tom nos sucede lo mismo y en el Body ya lo que reza es experimentar y jugar con esto y arrastrar distintos tipos de sonido por ejemplo acá y eso va a cambiar ya tu sonido, tu sonido inicial y como te indico estamos llenos acá de sonidos para experimentar y se nos daño a Y eso es un vistazo rápido Entonces ocupo a Nizer de Crotos Audio Una increíble herramienta que puedes probar tú mismo Te dejo un enlace en la descripción A través de ese link puedes obtenerlo con un descuento especial Si estás interesado También puedes probar el trial evidentemente Con esto yo me despido esperando que la información compartida En alguna medida te haya sido de utilidad Si así lo fue puedes Darlo a conocer apoyando el canal a través de Paypal o a través del botón de gracias También deja un like, comenta el video Compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás Y activa la campana para que te notifique Cuando llegue un nuevo video Y mantente aquí conectado Próximamente nuevas revisiones con ustedes Hasta muy pronto y bendiciones para vos